¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy nos toca meternos en el mundo del volei y no estoy solo, estoy con un personaje espectacular. Un integrante principal, si nos remontamos a la última liga de volei, lo ven con la remera, Selección Argentina. Estamos con Flavio Razakowski, obra de San Juan, último paso, dijimos Selección. El que ve volei hace tiempo, muy identificado con River, ya vamos a hablar un poquito de todo. Así que te saludo, Flavio, ¿cómo estás? Hola, Joaco, ¿cómo va? Todo bien, bien, por suerte, todo tranquilo. Bien, ¿se entrenó hoy o hoy fue día libre? No, hoy se entrenó, se entrenó y ahora sí tenemos libre hasta el miércoles, pero hoy ahí entrenamos, sí, con la Selección a la mañana, tempranito. A la mañana temprano, el frío. Frío, frío, sí, sí, durísimo. Imagino, complicado. Para el que no sabe, te vemos con la camiseta de la Selección. En este momento, bueno, si entras a tu Instagram, vemos que estás en el Senar. En este momento, ¿qué están trabajando? ¿Para qué se están preparando? Y más o menos, ¿cuántos jugadores son? ¿Cuántos componen los entrenamientos? Bueno, nosotros estamos con el grupo B, o sea, con la mayor B. Tenemos un torneo como objetivo este año que, así todo, no se sabe si se va a jugar todavía, que es la Copa Panamericana de Mayores, no se sabe si se va a jugar, no se sabe cuándo en caso de que se juegue y tampoco se sabe el lugar, como que está ahí, viste, medio en duda por el tema del COVID, pero bueno, en teoría es para ese torneo. Pero también es un poco para, bueno, para hacer el grupo soporte, así, como así decirlo, para la mayor A y para estar entrenando y no perder el ritmo. El grupo es de más o menos 15, 16 jugadores. Y nada, bueno, vamos rotando según si llega a haber alguno, viste, con lesión o que tenga COVID, justamente porque no estamos a salvo de eso nadie. Así que, pero nada, más o menos 15, 16 jugadores. Entonces, nos vamos entrenando ahí toda la semana. Sí, de hecho, para el que no sabe, la selección argentina, la mayor A, como decía Flavio, está jugando la BNL, está en Italia. Y bueno, tuvo este tema del COVID muy al principio, tuvo bajas, jugó sin libero los primeros partidos, ahora se acomodó, hablabas de lesión también, Palacios, que se recuperó rápido, por suerte. Hay que estar atentos, ¿no? Porque puede llegar el llamado en cualquier momento, imagínate. Sí, sí, tal cual, tal cual. Como bien dijiste, ellos justo estuvieron bien todas las semanas acá, que fueron creo que tres, y justo a la hora de viajar dan positivo un par de jugadores, ya tuvieron que viajar la mitad de los que iban a viajar, por precaución, y nada, estuvieron los primeros partidos ahí, medio a los tumbos, pero bueno, por suerte ya se están acomodando a poco. Y bueno, también la lesión, como dijiste, de Palacios al principio, que después volvió y ahora está siendo una de las figuras, así que va todo ahí, como nos venimos acostumbrando este último tiempo, a acomodarnos, ¿no? Justamente para tratar de suplir como sea el tema del virus. ¿Te mirás todos los partidos? Porque para el que no sabe los horarios, son... Sí, sí. No, no, todos no, voy a ser sincero. Sí, los que puedo, porque también varios de los partidos justo coinciden, si no son a las cinco de la mañana, que están duros para levantarse, coinciden con nuestros entrenamientos. Nosotros estamos entrenando por la mañana, así que se nos complica un poco, pero sin duda que cuando estamos libres, sí, nos miramos. Bien, bien. Nos remontamos, hablabas mucho de la pandemia, de que se ponen en duda los torneos. A vos te tocó protagonizar la última liga, ahora de San Juan, llegaron a semifinales. Si digo mal, vos me corregirás. Y fue en este contexto, por momentos más difíciles, por momentos más tranquilos a nivel nacional, ¿qué les cambió a ustedes? Ni hablar la cuarentena, que habrá sido durísimo volver, pero en el medio del torneo, ¿qué cambios notaste, ya sea entrenamientos, partidos, como para darle dimensión a la gente que quizás no vio tanto, no sigue tanto el gole, y qué cambió en la pandemia? ¿Cómo se jugó el gole en este contexto? Bueno, sí, estuve en obras. Me fui a San Juan, la última liga. Me abrieron las puertas. La verdad que un club muy lindo, muy organizado, muy familiero, por así decirlo. La verdad que agradecer, ya se lo he hecho a ellos. Llegamos a semifinales, no se nos dio contra Ciudad, que nos dejó afuera ahí, pero bueno, en general fue una muy buena liga, en lo personal y en lo grupal también. Y bueno, el COVID, más allá de la pandemia, de la cuarentena del año pasado, que fue ocho meses, así su eterna, más allá de los entrenamientos, desde lo emocional, mucho más. El no saber cuándo íbamos a voler, el no saber si se iba a jugar la liga, no saber si íbamos a conseguir club en caso de que se juegue, porque River se bajaba. Así que, nada, fue bastante duro, pero por suerte la supimos pasar y volvimos bien dentro de todo. Y bueno, después cambiaron varias cosas. Por ejemplo, el que no se cambie de cancha en los partidos, que solo se juegue de un solo lado, que no haya más alcanza pelotas. O sea, sí hay y como que las juntan ellos a las pelotas y las van trasladando de canasto a canasto, según el lado que se saca, pero la tenés que ir a buscar vos, al fondo de la cancha. Ellos lo que hacen es limpiarla y dejarla dentro del canasto. Nosotros vamos directo a buscarla. Bueno, sin duda el no compartir el agua, que eso generalmente en la liga igual no se hace, pero mucho cuidado con eso. El tema de los barbijos, el tema de las burbujas. Nosotros, la liga nuestra, gracias a Dios, salió muy bien. Creo que fue un ejemplo para varios deportes, porque duró cuatro meses de competencia, cuatro meses, cuatro meses y medio con los entrenamientos y todo. Y no hubo contagiados. Solo UPCN creo que tuvo al final un quilombo ahí que en la semifinal tuvo que postergar los partidos un par de días, pero el resto de la liga no hubo contagiados, nunca hubo brote de contagio y ninguna burbuja. Se pudo hacer. Los siete equipos siempre en los mismos hoteles y jugando en los mismos estadios. Y la verdad que salió muy bien, por suerte. Pero bueno, ese sistema de burbujas, de jugar seis partidos en ocho días o en nueve días, también nuevo, durísimo. Pero bueno, se jugó, como te digo, por suerte. Nos adaptamos a lo que hizo falta y seguramente lo hubiéramos hecho a lo que venía, porque las ganas de jugar sobraban. Así que varias cosas nuevas. Pero bueno, también con esperanza de que ya falte menos para volver a la normalidad un poco. Hablaste de River, pero me quiero ir un poco más atrás. Vos llegaste de chico a River. Si ves los archivos, si ves partidos de River, abiertos, inferiores, siempre estabas ahí, ni hablar selecciones menores. Pero vos sos de Córdoba, si no me equivoco. Yo soy nacido en Chaco, que eso por ahí mucha gente no lo sabe. Y a los 12 años me fui a Carlos Paz por mi familia, porque mi mamá es de ahí y nos mudamos a Carlos Paz. Y bueno, desde chico también viví ahí. Y también desde chico me vine acá. Pero bueno, yo soy nacido en Chaco. Nacido en Chaco, pasaste por todo. Claro, si no, tuvieran sentido tonada. Que no se les suele despegar. ¿Cómo arrancaste con el volei? ¿Fue algo familiar? ¿Se fue dando? Porque hay historias diferentes. Cuando es con el fútbol, más o menos se sabe. Pero con el volei no se sabe tanto, más o menos. ¿Cómo te metiste en este mundo? Sí, fue familiar un poco. Nada, yo en Chaco no hacía volei. Ni siquiera había volei masculino donde yo vivía. Ni se me cruzaba por la cabeza jugar al volei. La verdad, mis hermanas hacían. Pero yo nada, fútbol. Hice muchos años fútbol de chiquito. Y hice basquet también un par de meses. Y de años allá en Chaco. Cuando me voy a Carlos Paz, yo estaba haciendo basquet en Chaco justamente. Y arranqué un mes de pretemporada en un club de basquet en Carlos Paz. Y mi vieja, mi hermana, empezó a jugar ahí en el club donde yo empecé en Carlos Paz. Pero mi vieja iba a entrenar con las veteranas. También un poco por diversión, ¿viste? Y bueno, yo la acompañaba a sus entrenamientos a verla. Y ahí el entrenador de ella, que era el mismo que estaba metido mucho con los varones, con la primera de los varones y las inferiores. Se ve que yo en mi altura, ¿viste? Y me empezó a insistir a que vaya. Y bueno, al principio yo no iba. Y en un momento de tanto insistirme, decidí probar. Y bueno, ahí una vez que empecé, de a poquito me fui metiendo. Y terminé dejando el basquet. Hice poquito ahí en Carlos Paz, pero me metí más de lleno al volei. Y nada, a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que era lo que quería hacer. Sí, la decisión sin duda, que fue acertada. Y después, ¿cómo terminás llegando a River? ¿Querías probarte en ese club? ¿Te llamaron? ¿Te buscaron? Porque aparte, al no ser de acá de Buenos Aires, imagino también es una decisión. Venir para acá, jugártela en un deporte donde, bueno, vos lo decías, a veces ya de grande incluso es difícil conseguir club. Porque no hay un abanico de posibilidades grande para vivir del volei o para seguir en el volei. Entonces, imagino, ¿cómo se dio esa llegada a River? Bueno, a River, yo en el 2015, bueno, nada, los primeros años, obviamente, jugando en inferiores en mi club. De chico, empezando a tener roce un poco con la primera, de ahí del club. Empecé a jugar un poco de titular y en el 2015 me llama Rivadavia, de Villa María, para jugar un abierto de Villa Ocampo en Santa Fe, con inferiores. Y, bueno, yo voy a ese abierto, hicimos un muy buen torneo. Yo era chico y no, obviamente, tenía condiciones, pero como jugador me estaba recién formando, incluso empezando a iniciarme en el volei. Y se ve que ahí River me vio y hay uno de los chicos de que juega en River, ahí en el medio del abierto, que nos cruzábamos con todo, me preguntó si me gustaría jugar en River y qué sé yo. Yo, obviamente, le dije que sí, yo soy hincha de River desde fanático de chiquito. Pero, bueno, quedo ahí, nunca pasamos nada. A fin de ese año, del 2015, me llama Rivadavia para jugar el clasificatorio a la A2, ya en la primera, y yo le dije que sí. Y a los tres días, cuatro días o a la semana me llaman de Buenos Aires, atiendo y me dicen, soy el entrenador de las inferiores de River, te venimos siguiendo, queremos que juegues para nosotros. Y nada, me preguntó si me interesaba, yo, obviamente, le dije que sí, lo hablé con mi familia y me pidieron que venga a entrenar al final de ese año unos días para terminar de verme y para ver si también quería o había posibilidades con el técnico de la primera, que era en su momento Muraco, que si podía jugar la A2 y estar en el plantel de A2 de River, porque justo River estaba en la A2, pero era más que nada para terminar de verme. Nada, me vine tres días a entrenar o cuatro, entrené y me dijeron que sí, que me querían para el año que viene, para ir a las inferiores sí o sí, y que vaya a jugar a Rivadavia la A2 tranquilo, que cuando terminara ahí que me venga para acá. Y nada, ahí empezamos a hacer el tema de los papeles del colegio, porque a mí me quedaba un año de secundaria, River me abrió las puertas también ahí para hacer el colegio y terminar el colegio en River. Así que nada, ahí empezamos todo con los trámites y ni bien terminó la A2 en marzo del 2016, me vine para acá para el River. Imagino la felicidad, porque aparte dos hinchas, seguramente hay casos que son al revés, de hecho hay casos de jugadores que juguen en River. Sí, sí, conozco, conozco. Este, varios, sí, me imagino que habrán sido varios compañeros tuyos. Esta pregunta no es sobre el fútbol, dijiste que eras futbolero, pero más o menos vas a entender por qué hago el nexo con esto. Hay un rumor, mismo en la televisión se va hablando, todavía no se terminó de definir los equipos de la liga. Hay un rumor fuerte de que River puede volver y también Boca, que se había bajado hace años. ¿Qué tan cierto hay de esto? Si sabes, si no sabes, si todavía no sé si ya decidiste qué club o si ya arreglaste en qué club vas a estar en la próxima liga o si vas a jugar al exterior. Pero qué, si sabes algo y si puede haber un superclásico de nuevo en el volei. Estoy teniendo poco contacto con el club, justamente por el tema de la selección y que River no estamos compitiendo porque el metro todavía no arranca por la pandemia. Pero sí sé cuáles son las intenciones de River desde siempre, porque la liga pasada no quería no jugarla, sino que incluso quería jugarla y tenía muchas ganas. Solo que hubo visto un par de diferencias con la club, entonces por eso se terminó bajando. Pero sé que River sí quiere volver a jugar, incluso jugó la 2, le fue muy bien con las inferiores. Sé que River sí la quiere volver a jugar, incluso creo que ya confirmó el volver a jugarla. Confirmó de palabra, ¿no? Obviamente todavía no hay nada oficial, pero creo que sí. Y sí sé que hay rumores de que Boca también quiere la club de que juegue en la liga. Ya ahí, si te digo, te miento. No sé si Boca va a jugar o no. Los últimos años estuvo lejos de eso, incluso no jugó a dos, pero bueno, sé que Boca es un club también muy grande en todos sus deportes y que le haría muy bien al volei de que los dos clubes más grandes de la Argentina, hablando de estructura y obviamente del fútbol también, estén en el nivel más alto de la Argentina. Dijiste que tenías poco contacto con el club, ya estábamos cerrando porque increíblemente pasa volando el tiempo. Estás enfocado en la selección, imagino, pero ya tenés una idea de dónde vas a seguir todo este año, si vas a seguir con obras, si se te abrió una puerta para el exterior, todavía no lo pensaste, no lo definiste. Bueno, no, yo en obras fue en un principio por la liga pasada nada más, si obra obviamente me llamaba para la próxima liga, seguro lo iba a analizar. River, yo soy jugador de River definitivo, o sea, mi pase está ahí, pero bueno, la próxima temporada me voy a ir afuera, todavía no salió el club, ni lo puedo decir, pero seguramente en estas semanas salga ya oficialmente, pero sí, me voy a ir a jugar afuera, ya tengo arreglado el contrato y todo, pero bueno, por ahora, eso es todo lo que te puedo contar. ¿Continente? ¿Europa? ¿Sudamérica? Europa, 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 sí, sí. Cambio de vida, importante. Bueno, felicitaciones porque al fin y al cabo es un crecimiento. Sí, muchas gracias. Y creo que como para cerrarte, como que más allá de que muchos jugadores se están yendo fuera, más que nada por la pandemia, pegó muy fuerte acá en todo, pero también en el volei, en el tema económico, en el tema de que hay menos equipos, mucho menos jugadores de jerarquía y bueno, más allá de eso, creo que también como que las ligas que jugué en River y ya creo que fueron cuatro de titular o tres de titular en River y más la de obras, me hicieron madurar y crecer mucho y siento que como que cumplí ese ciclo acá en Argentina de jugar varias ligas, de asentarme, de rozarme con jugadores de muy alto nivel y de formarme como jugador como para poder dar el salto afuera y bueno, ahora que salió la oportunidad, me pareció bien aprovecharla y seguir dando pasos en mi carrera deportiva. Muchos argentinos están en el exterior, crecieron un montón, sin dudas que vos lo vas a hacer, Flavio, aparte, si no me equivoco, ya en un mes cumplís 23, ¿no? Ahora en julio cumplo 23 años, sí. Así que bueno, te espero una gran carrera, no nos le desea a los que están allá en la BNL, pero ojalá te peguen un llamadito. Y está complicado, uno es realista y hay varios jugadores también en el grupo donde estamos, también somos varios, así que nada, pero siempre estamos listos, trabajamos para estarlo, si no es ahora, lo antes posible. Flavio, que te vaya muy bien, ojalá te podamos ver en el torneo jugando para Argentina y si no, en algún momento ya no te va a faltar oportunidad y lo mejor para la continuidad de tu carrera. Bueno, Juaco, muchísimas gracias por el tiempo, por la nota, por la buena onda, la verdad que muy bien, la pasé muy bien, así que nada, muchísimas gracias por todo, igualmente para vos y todo el programa y la radio sé que tienen, así que mucha suerte también. Bueno, muchas gracias, abrazos y hasta la próxima. Dale, Juaco.